Con vuestra licencia, soberano Señor, sacramentado. Bueno, Irene siempre elige muy bien las canciones que cantamos aquí en la adoración, pero hoy habría más pegado otra, ¿no? ¿Cuánto he esperado este momento? Que llevábamos un mes sin poder estar aquí, con el Señor, contigo, rezando. Y qué alegría, ¿verdad?, poder pasar este rato por la noche, pues rezando, ¿no? Y además, en el tiempo de cuaresma, Dios nos da esta caricia, ¿no?, de permitirnos lo justo ahora que tanta oración necesitamos en este tiempo de cuaresma. Pues vamos a pedirle al Señor que este sea un tiempo de oración intensa, de poder hablar con Dios y también de poder convertirnos, renovarnos, como decía esa canción con la que hemos empezado. Pues vamos a rezar con las lecturas del domingo, con el Salmo que he cogido hoy, que dice así. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Así empieza este Salmo. Señor, enséñame tus caminos. El verbo enseñar, que ahora se entiende de dos formas. Una es como aprender, enséñame, porque no los conozco, los desconozco. Y el Señor nos tiene que enseñar caminos nuevos que quizá no conocemos. Y tiene otro significado. Enséñame es cuando algo está oculto. Señor, enséñame eso que está oculto, que no soy capaz de descubrir, Señor, enséñame. Pues, Señor, enséñanos, ¿verdad? Queremos aprender, no en ese primer significado de enseñar. Queremos aprender tus caminos. Queremos tener la actitud del que desea conocer cosas nuevas sobre ti cada día. San Agustín, ¿no? Decía, si conociste, no es Dios. Es decir, si ya lo conoces todo sobre Dios, ya sabes cómo es Dios perfectamente, entonces es que no has conocido a Dios. Has conocido otra cosa distinta. Porque Dios es insondable. Es decir, que jamás podremos conocerle en plenitud. Por eso, Señor, enséñame, porque hay cosas de ti que todavía no conozco. Es bonito, ¿no? Cuando hace tiempo el Papa Francisco dijo, declaro ese año de la misericordia, cómo a base de profundizar mucho descubrimos cosas de este Dios misericordioso, pues que no conocíamos tanto. Y nos ayudó un montón a ver un auténtico rostro de Dios que quizá no era tan conocido. Pues lo mismo, ¿no? Señor, enséñame. Hay un montón de cosas de ti que no conozco. ¿Y cómo podemos aprender cosas de Dios? Pues formándonos claramente, ¿verdad? A base de la lectura espiritual, que hace mucho bien en este tiempo de cuaresma, leer vidas de santos, leer cosas espirituales, que me hablen de cosas de Dios, para permitir que el Espíritu Santo nos pueda iluminar y aprender cosas nuevas. Porque si no, Señor, difícilmente aprenderé cosas de ti. Si simplemente sigo, ¿verdad? Pues como con el día a día, pues rezando lo que me salga, leyendo el Evangelio de cada día, pues sí, Señor, podré aprender cosas nuevas de ti, pero pónselo fácil al Espíritu Santo, ¿no? Y, Señor, que tenga la actitud de aprender y que ponga los medios para poder aprender cosas nuevas de ti. Y el segundo significado es, Señor, enséñame tus caminos, porque no los veo. Y, por lo tanto, tienes que enseñármelos, tienes que manifestármelos, ¿no?, revelármelos. Porque es verdad que la vida es muy larga, ¿no? Y un camino que conocemos de Dios, pues a veces, con el paso del tiempo, ¿verdad?, como los caminos del campo, ¿no?, caen hojas y lo tapan. Y hay que volver a destaparlo. Y eso, la verdad, es que es muy bonito, porque seguro que os ha pasado que una frase del Evangelio de repente la oyes otra vez y tiene un significado nuevo. No porque nunca hubieses escuchado esa frase, sino porque de repente Dios te muestra algo que estaba oculto. O, por ejemplo, ¿no?, en este tiempo de cuaresma, que haremos, ¿verdad?, sacrificios para Dios, pues a lo mejor dices, ayer que hicimos ayuno, ¿no?, pues a lo mejor ayer lo hiciste de una forma que fue nueva para ti, que descubriste de repente, Señor, claro, ahora entiendo por qué el ayuno es tan importante, ¿verdad? No sé, entonces hay que pedírtelo, Señor, enséñame tus caminos, permíteme tener este deseo de aprender esto que está oculto para mí. Y hay un momento del día que nos puede ayudar mucho a aprender estos caminos, a descubrirlos, ¿no?, que es al final del día. Cuando hacemos ese examen de conciencia al final del día, en el fondo muchas veces la gente confunde el examen de conciencia y dice, es un examen para descubrir lo que he hecho mal hoy, solamente para descubrir mis pecados. Y dices, pues no, es un tiempo para de repente descubrir eso que Dios hoy me ha querido enseñar. Por eso, claro, quien se acuesta haciéndolo se levanta feliz porque dice, fíjate, qué bueno ha sido el día y no me había dado cuenta hasta ahora por la noche de esta gracia que Dios me ha concedido hoy. Y uno se levanta feliz al día siguiente. Por eso, Señor, que cuidemos mucho ese momento final del día para decir, Señor, que haga balance para ver qué es lo que hoy me has mostrado, qué es aquello que me has permitido descubrir en mi día. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Haz que camine con lealtad. Claro, porque una cosa es conocerte, Señor, conocer los caminos por los que me pides ir y otra cosa distinta es vivirlos. Por eso, haz, Señor, que camine con lealtad. Es decir, permíteme, Señor, caminar por esa senda que me has descubierto. Y hay que pedirse a la Señor. Cuarenta días tiene la cuaresma y la cuaresma es muy larga. Y esos propósitos que nos hemos puesto, que a lo mejor hay alguno despistado que todavía no se los ha puesto, pues póntelos, porque si no, ahora cuaresma va a pasar y no te va a ayudar nada a estar más cerca de Dios. Pues bueno, esos propósitos habrá días en los que uno diga, Señor, hoy estoy cansado, o sea, paso de todo, ¿no? Así dicho vulgarmente. Señor, hoy no. Pues es entonces cuando hay que rezar este salmo y decirle, Señor, haz que camine con lealtad. Señor, dame hoy esa perseverancia porque la he perdido ya hoy. dame esa fuerza que tanto necesito. ¿Y cómo se puede caminar con lealtad? Pues muy fácil, recordando el motivo por el cual caminas. Es decir, imaginaos que vais por un campo, ya que estamos hablando de caminos, vais por el campo y descubrís dos caminos por una ruta que ya habéis conocido otras veces y sabéis que hay una ruta que es dificilísima porque de repente se empina, porque hay obstáculos, por lo que sea y hay otra que es facilísima. ¿No? Pues, ¿cuál cogerías? Pues claramente la fácil, ¿no? Porque de repente has recordado lo que se sufre por la otra. Dices, no, no, Señor, yo quiero lo bueno, lo que ya he conocido. Pues bueno, esto es lo que nos pasa a veces, ¿no? Que uno se cansa, se agota y dice, Señor, ya no puedo más porque es que fíjate qué difícil es este camino, es que no puedo con él, tal. Y entonces el Señor nos descubre y nos dice, pues camina por este otro. Pero claro, enséñame tus caminos, Señor, si no conozco los caminos de Dios, difícilmente podré caminar por él. Por eso, para caminar con lealtad es necesario recordar el motivo por el cual camino, porque la meta merece la pena. Esto es como los que estáis casados, ¿no? hay días que uno dice, mira, el matrimonio al garete, ya no puedo más con esta persona. Y no os habrá pasado un día, ¿eh? Muchos os habrá pasado. Señor, haz que camine con lealtad. Recuérdame el camino, recuérdame la meta para poder caminar con lealtad, para ser en el fondo perseverantes en el amor, que es lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Hazme, Señor, ejercitarme en el amor. Sigue el Salmo diciendo, recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Es una paradoja, ¿no? Recuerda, Señor, tu misericordia. Claro, ya la recuerda, Señor, ya la conoce Él, ¿no? No hay que recordársela a Él. Pero es una forma de decir, recuérdala, Señor, porque es que el que voy a pasar por ahí delante voy a ser yo. Entonces, recuérdala para que cuando pase seas misericordioso conmigo. Pero fijaos qué bonito. Usa dos términos para hablar de la misericordia este Salmo. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Es mucho más bonito hablar de ternura que de misericordia. La misericordia. La misericordia nos suena a, pues eso, una compasión. Alguien ha hecho mal y el Señor tiene misericordia con él. Le perdona. Pero, ¿qué significa que el Señor tenga ternura? Es un amor mucho más profundo, ¿no? Es el que, pues, una madre tiene con su hijo. Es un amor, pues, entrañable. Y el Señor te dice yo no solamente tengo contigo misericordia. Yo no solamente te perdono tus pecados. Yo te trato con ternura. ¿Verdad? Una vez, no sé en qué libro leí, ¿no? Alguien que decía aquí en este hospital me tratan con con mucho cariño, pero es que en mi casa me tratan con amor. ¿No? Como diciendo, hay un modo de tratar y hay otro modo de tratar distinto. Y el de casa nos gusta mucho más. Pues el Señor te dice yo te trato con misericordia y con ternura, que es muchísimo mejor. Pero, claro, ¿cómo vamos a descubrir esta ternura de Dios? ¿Cómo la vamos a experimentar nosotros? Pues, en la oración. Solamente aquel que reza cada día puede ir poquito a poco descubriendo esa ternura de Dios. Esas caricias de Dios que nos da durante el día ese amor que te quiere tal como eres incluso con tus pecados. Pero solamente quien reza, quien simplemente lee la Biblia, oye a gente hablar, pues dice, sí, yo sé que existe eso, pero yo nunca lo he experimentado. Yo sé que Dios es bueno, pero yo nunca lo he vivido. por eso hay que experimentarlo. Señor, enséñame a conocer tu ternura. Tu misericordia ya la conozco porque te habrás confesado un montón de veces, ¿no? Y ya conoces como Dios siempre es misericordioso, siempre está dispuesto a perdonar. Pero su ternura, Señor, a lo mejor no la conozco y a lo mejor la necesitamos. Estos días que no nos podemos dar tantos abrazos, tantos besos, pues a lo mejor los necesitamos más de Dios. Díselo, desde donde está sentado, Señor, abrázame porque lo necesito. Y Dios no bajará de la custodia y te abrazará, pero te dará un abrazo mucho mayor. Dios tiene misericordia con nuestra fragilidad. Y sigue el Salmo, no acaba diciendo, el Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Fijaos que el Salmo acaba como ha empezado. Enséñame, Señor, tus caminos, le acaba diciendo, porque el Señor enseña su camino a los humildes. Si quieres que Dios te enseñe, hace falta la humildad. Hace falta el humillarse ante Dios. Es una virtud increíble, ¿no? El soberbio es el que cree que se lo sabe todo y, por lo tanto, ante Dios pues no tiene nada que aprender porque ya lo conoce todo, ya ha vivido mucho en la vida, ya ha escuchado muchas veces que le han predicado muchas cosas, ya nada tiene que aprender. Pues el Señor enseña su camino al humilde, al que quiebre vivir así. Por eso, fijaos que curioso, empezamos este tiempo de cuaresma y uno puede vivir la cuaresma con soberbia. Como diciendo, no, yo ya la cuaresma ya sé lo que es, claro, yo he vivido muchas, ¿no? y pensar que no puede ocurrir nada durante esta cuaresma. O uno puede vivirla con humildad. Seguro que si eches un vistazo a tu vida habrás visto que ha habido cuaresmas que has vivido como con mucha humildad, como con mucho deseo de decir, Señor, necesito cambiar, necesito rejuvenecer mi alma y que realmente te ha ayudado mucho, ¿no? Esas cuaresmas. Pues es la única actitud para vivir bien la cuaresma, la humildad, el decir, Señor, quiero que esta sea mi primera cuaresma, quiero que este sea un tiempo de auténtica gracia y conversión y para eso pone el listón altísimo y dice, Señor, quiero mi vida de oración que aumente un montón y para eso voy a hacer estas cosas durante esta cuaresma. Quiero, Señor, vivir el ayuno, ¿no? que también nos ofrece la Iglesia. Y para eso, Señor, voy a hacer estas cosas. Concrétate, porque quien no se concreta cosas vive en ideas y no vive en la realidad. Por eso está muy bien concretarnos cosas, porque cuando uno analiza y dice, bueno, ya llevo una semana de cuaresma, ¿cómo va la cosa? Fatal, porque no he hecho nada de lo que me he propuesto. Pues entonces uno puede ser humilde y dice, Señor, soy un saco de basura, que no hago nada, ayúdame y el Señor te podrá ayudar. Si en cambio te has puesto un listón muy asequible, unas cosas sencillitas y tal, pasar una semana de la cuaresma y dirás, Señor, todo a la perfección, un 10, ponme. Y entonces la soberbia, ojo, qué bueno soy, Si es que, claro, cuando me lo propongo, qué bien lo hago. y el Señor te dirá, no me has permitido entrar en tu corazón, no me has permitido hacer nada en tu vida. Por eso la humildad en aprender a caernos esta cuaresma, a fallar, pero solamente quien se pone metas altas puede fallar. Por eso, Señor, gracias por permitirnos hoy este toque de queda más tardío y permitirnos estar aquí contigo para que poder enfocar bien esta cuaresma, este tiempo de gracia y de conversión para que de tu mano lo podamos vivir así. Por eso te pedimos, Señor, que durante esta cuaresma nos enseñes tus caminos y nos ayudes a caminar con lealtad.